Ey, Free Fire Costeño Espera, si lo pronuncie bien, ¿no? Free Fire Free Fire Ey, Free Fire Costeño Bueno gente, esta vaina es Free Fire ya Uno de los Battle Royale más polémicos por su fácil asequibilidad Ey, Battle Royale significa plomo todo el mundo con todo el mundo ya Pues sí, esta vaina ha sido un boom Tiene su propia canción hecha por fans y tal Esta vaina la juega hasta el Ñau Pelú Hay gente que ha sido poseída por el Ñau Pelú del Free Fire Free Fire es malo, no juegues Free Fire Porque tiene demonios, demonios que te atormentan Ay, Virgen del Carmen, ayúdame La dinámica es la siguiente ya Te tiras de un avión, abres el paracaídas y te das plomo con la guerrilla Ey, marica, estás hablando de Free Fire, no de cómo funciona el ejército colombiano Ah, perdón, marica Bueno, esto es como el Fornite, como el Pug, como el Carlos Dutti, como la culebrita Battle Royale Sí, porque ahora toda vaina le sacan Battle Royale Tú te tiras y se forma la plomera O sea, plomo para todo el mundo, plomo para ti, plomo para todo esto Eso es un Battle Royale para los que no saben ya Tú puedes jugar esta vaina solo o con tu combo ya También están las clasificatorias donde te partes el culo jugando para subir de rango y tal Pero jamás vas a llegar heroico, papi Vas derechito, pobre Vista 5 Todos sabemos que eres manco, mi llave ¡Eres culemanco, mi llave! Este juego consiste en tumbar y rematar Es decir, tú pillas un vale, lo enciendes a plomo Y lo tumbas porque con toda la plomera que le metiste, el vale sigue vivo ya Porque uno de sus valecitas lo puede salvar Tú vas y lo remates y te asegures que quede bien muerto ese gole, loco Y prácticamente la dinámica es punto de tumbé y te rematé Como dice la canción, oye Punto de tumbé y te rematé Jugando Free Fire Y si el LOL era adictivo, esta vaina es doble marica Hasta vas a soñar con esta vuelta día por medio Me van a matar Me van a matar Dame un botiquín, dame un botiquín y recarga Si Vamos por este carro, ven Si, si, yo no lo puedo hacer Free Fire Corta el carro, ven, corre Mira, este ve ahí, pobre ey Marica Pobre pelado Pobres pelados, marica Les recomiendo esta vaina si quieren divertirse con sus coles y tal ya En el lobby todo el mundo se pone a bailar en malambito efectivo Y eso se forma en la coletera ahí, pilla Se las dejo ahí, dijo el cacique